No me dijo dónde va a grabar. De nuevo voy a... Bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces vamos a iniciar con las emergencias psiquiátricas. Decíamos que existen muchas situaciones que a veces son peculiares, o atípicas, y cada una debe ser abordada de acuerdo al caso. Como proveedores de atención prehospitalaria, nosotros nos vemos en la necesidad de poder fortalecer nuestras capacidades, habilidades, y de que podamos nosotros dar una respuesta adecuada a lo que es la atención prehospitalaria. Sabemos que no siempre vamos a tener el acompañamiento de algún profesional médico o de algún profesional especializado en esta área. Entonces es un tanto difícil el poder abordarlo desde la atención prehospitalaria si es que uno no tiene al menos las conductas adecuadas para hacerlo. Entonces generalmente atienden a pacientes con crisis de conducta o emergencias psiquiátricas. Es el común denominador de las atenciones. Las crisis pueden ser el resultado de una situación médica aguda. Es decir, por ejemplo, se desencadenó alguna crisis psiquiátrica que tenía, se exacerbó el cuadro, la combinación de algunos fármacos pueden tener situaciones alucinógenas o alguna otra manifestación clínica, el paciente ya haya sido diagnosticado con alguna enfermedad mental de base y que por ahí tenga algún cuadro reagudizante. Sustancias que alteran la mente, es decir, que el paciente haya consumido estupefacientes, drogas, sustancias prohibidas, alcohol combinado con anfetaminas, etcétera. También puede uno hacer una crisis cuando se encadena o hay un desenlace de una destreza acumulada. Y hay otras muchas causas que podrían llevarnos a una crisis o una emergencia psiquiátrica. Entonces nosotros, como proveedores de atención prehospitalaria, debemos de prever eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hay algunos compañeros que no están pudiendo ingresar para compartirles el enlace. Un segundito. Entonces decíamos que hay mitos y realidades respecto a la atención de la emergencia psiquiátrica. En algún punto, la mayoría de las personas experimentan una crisis emocional. Algunos reaccionan, lo afrontan de alguna manera adecuada y algunos emocionalmente se ven desbordados. Esto no significa que todos desarrollan una enfermedad mental. No nos apresuremos al momento de dar alguna conclusión o de concluir algo o al querer hacer... Al querer hacer alguna apreciación. Entonces siempre debemos hacer una valoración en contexto, ¿no? De todo lo que estás haciendo alrededor, hablar con el familiar, ver lo que ha sucedido, recabar información de qué enfermedad de base tiene, qué medicamentos toma, desde cuándo está así. Y cuál ha sido la diferencia en el momento de la atención respecto a cómo habitualmente él se maneja, ¿no? Entonces, usted siempre, no solamente nos vamos a enfocar con una mirada en túnel hacia una área específica, ¿no? Sino debemos ver el contexto también, ¿no? Debemos ver el paciente, el paciente... Recuerda, nosotros somos el abogado del paciente. En estas circunstancias debemos prever, pues, que se atienda de la mejor manera, ¿no? La idea errónea más común es que si se siente mal o deprimido, usted debe estar enfermo. Hay muchas razones justificables para uno sentirse deprimido, ¿no? El estar pasando por un momento muy difícil, en el momento haber sufrido la pérdida de un ser querido, el separamiento, el divorcio, la separación, la pérdida de un medio de vida, el empleo, un desastre natural que te dejó sin nada, ¿no? La muerte de un familiar, etcétera, etcétera. Hay muchas circunstancias que le pueden llevar a uno, pues, a tener una alteración psicológica o psiquiátrica. Entonces, hay que tener un poco también de empatía y conocer el contexto, ¿no? Otro mito es que todos los individuos con trastorno de la salud mental son peligrosos, violentos o incontrolables, y eso no es cierto, ¿no? Hay personas que cuando hemos estado, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico como el del Sucre, Gregorio Pacheco, entonces nosotros vamos y hay personas que son totalmente dóciles, en más, te entienden, conversan, hablan, claro, con un grado de retardo maturativo, no totalmente lucido, ¿no? Pero, o sea, se puede comunicar y son pasibles, tranquilos, no son agresivos, y hay otros que sí están un tanto con medicamentos un tanto dopados, con bajados sus niveles de conciencia porque son agresivos, ¿no? Entonces, no todos son agresivos, pero ante la duda debemos tomar nuestras precauciones para no ser agredidos, no ser violentados. Entonces, hay un pequeño porcentaje entre estas categorías, ¿no? De personas violentas. Con proveedor de atención prehospitalaria podemos estar expuestos a estas situaciones de violencia, ¿no? Con este tipo de pacientes. Muchas personas creen que todos los individuos con trastorno de salud mental son peligrosos, violentos, incontrolables. La comunicación para esto es clave. Eso quiere decir, yo me voy a atender a un paciente y no me voy a ir de frente, pues, ¿no? A tomar los signos vitales o hablar sabiendo que se trata de una emergencia psiquiátrica. Debo valorar el contexto, el entorno, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han llamado? Si el paciente sufre de esquizofrenia. Y, bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene diferente esquizofrénico y está diagnosticado, ¿no? Pero, ¿cuál es la emergencia por la que llamaron en este momento? Entonces, ahí uno se va a dar cuenta de qué es lo que está pasando y si podrías ser agresivo, ¿no? Entonces, usted puede ser capaz de predecir brotes de violencia, sí. Porque el paciente está totalmente inmóvil, te está mirando con una mirada amenazante, tiene un objeto punzocortante en la mano o algo así que pueda representar un peligro, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que probablemente podemos correr en riesgo, ¿no? La mayoría del tiempo la gente responde al entorno de forma razonable. Es decir, si tú te vas amable, te vas con una voz pasiva, te vas tratando de ser empático con el paciente, la mayoría de los pacientes van a responder de la misma manera. Pero si uno se va, bueno, al tanero, uno se va todavía con una voz muy fuerte, agresiva, queriendo hacer una imposición o imponerse, entonces los otros lo que van a hacer es reaccionar como un estímulo de protección, ¿no? Lo que van a hacer es querer hacer prevalecer su personalidad. A lo largo del tiempo la gente aprende a adaptarse al estrés. Entonces, ya uno, conforme van pasando los años, ya va tolerando más, ¿no? Esas formas bruscas o esos cambios repentinos que nos suceden en la vida, ¿no? Entonces va adaptándose a ese contexto. Algunas veces el estrés es tan grande que las formas normales de adaptación no funcionan y pues uno sufre una crisis, ¿no? Una crisis. Entonces, eso es lo que puede desencadenar una exacerbación de algún hecho o de algún cuadro agudo o de algún grado de algún cuadro que ya esté padeciendo el paciente también, ¿no? Bueno, hablamos que una crisis de conducta, ¿sí? O emergencia psiquiátrica puede involucrar a pacientes que exhiben conducta agitada, conducta violenta, poco colaborativa, o que son un peligro para ellos mismos y para otras personas. En los servicios de emergencias, cuando nos llaman para atender a este tipo de pacientes, entonces a veces llegamos al lugar y decimos, ¿no? Y ahora, ¿cómo atiendo a este paciente? O lo rechazo el traslado, o rechazo la asistencia, o llamen a un psiquiatra. Entonces, el abordaje tiene que ser en contexto, ¿no? Ah, no puedo negarme a atenderlo. Sí, antes no he visto, ¿no? Por ahí en algún momento estuvo, bueno, exacerbado con algún cuadro, le dieron su medicamento y ahora está más tranquilo. Entonces, cuando me voy, conversa, hablo. Entonces, debemos abordar. Decíamos, volvamos a repetir, que los cuidadores o las personas que conviven con ellos, generalmente son los que tienen más información de lo que sucede con el paciente o saben cómo es que es su conducta habitualmente y cómo se hace el abordaje, cómo reacciona, qué tiempo le dura esos episodios y cómo nos ayudan, ¿no? Nos dicen, no, no hay que acercarse porque es violenta en esas circunstancias. O hay que esperar que le pase y cuando le pase ya vamos a poder atenderlo. O ya, pues, usted también, valorándolo, va a tomar una conducta respecto a esa persona, ¿no? Si un patrón de conducta normal o perturbador dura un mes o más, es una cuestión de preocupación. Cuando una emergencia psiquiátrica se presenta, el paciente puede mostrar agitación o violencia. Puede convertirse en una amenaza para sí mismo o para los demás. Hablábamos, pues, ¿no?, de estar expuestos a situaciones anormales o atípicas, a una situación de, por ejemplo, uno no está acostumbrado, pues, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de su casa, no sé, una riada o un derrumbo, un terremoto, pierde sus medios de vida, se le ha muerto un familiar, se ha divorciado. Entonces, uno empieza a entrar en un proceso de depresión, ¿no?, de tristeza, de cansancio, de somnolencia. Y ese cuadro se puede manifestar en la persona de distintas maneras, dependiendo de la tolerancia que tenga cada uno. No todos reaccionan igual. Entonces, lo que hacemos es valorar los patrones de conducta de las personas y vamos viendo, pues, ¿no?, cuánto tiempo le está durando, ¿sí?, cuánto tiempo le está durando y si esa conducta, pues, podría ser pasajera o no pasajera, ¿no? Y si no es pasajera, entonces vamos a decir, ¿no?, que esto ya no es algo normal, que no es transitorio y que en estas circunstancias necesita la valoración especializada, ¿no? Hay muchas formas, hay muchas formas de cómo atender a este tipo de pacientes, pero la más adecuada es guiarnos por las normas, protocolos, guías, ¿no? Y con eso ya nosotros vamos a poder, nosotros vamos a poder establecer el abordaje más adecuado para el paciente. Sí, convertirnos en una víctima porque esos pacientes, pues, créame que pueden actuar o pueden reaccionar de distintas formas, ¿no? La magnitud de los trastornos de la salud mental. Los trastornos mentales son comunes en Estados Unidos y afecta a decenas de millones de personas cada año, no solamente en lo que es Estados Unidos, ¿no?, sino también para nuestros países, ¿no? Por ejemplo, les comentaba, ¿no?, Daniel Gregorio Pacheco de Sucre, es muy habitual que la gente tenga este tipo de pacientes y que los abandonen, ¿no? Que los abandonen. Bueno, es muy común ver muchísimos pacientes y siendo uno de los hospitales más grandes de atención de pacientes psiquiátricos, pues, tiene internación, ¿no? Y uno ve, pues, muchos pacientes internados en diferentes situaciones. La magnitud de los trastornos de salud mental hay trastornos de ansiedad, una ansiedad generalizada, trastornos de pánico, personas que no pueden estar solas, que no pueden estar en lugares oscuros, que no pueden estar en lugares cerrados, ¿no? Y a eso ya son fobias que se tienen, ¿no? Pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Trastornos por estrés postraumático, la exposición, por ejemplo, en un accidente de tránsito, uno cuando va a hacer un rescate y ve múltiples víctimas amputados, degollados, con exposición de vísceras, con evisceración, sangrados. Entonces, después de haberlos atendido, toda esa energía se queda, pues, pegada, ¿no? A su, a su, a su psiquis, ¿no? Y uno interpreta, pues, que, que, que eso le ha causado un estrés postraumático, ¿no? Entonces, nosotros debemos también después de, de haber hecho la asistencia, es decir, recibir la, la liberación o hacer un debriefing de todo lo que sea de la intervención y en el debriefing, pues, le vamos a liberar y vamos a hacer catarsis, catarsis mental, ¿no? Es decir, liberar todo lo que uno ha tenido en el momento de, de la tensión, todos esos sentimientos, liberar, tal vez, por ahí uno se da cuenta que no hemos actuado muy bien, que tal vez, no sé, nos ha pasado algunas cosas, ¿no? Entonces, eso, en la, en el debriefing, lo que hacemos es un análisis de la situación, de cómo se ha hecho la intervención y de cómo podríamos mejorar, pero también el debriefing nos sirve para que nosotros, para que nosotros podamos, nos sirve también para que nosotros podamos ver nuestras deficiencias, nuestras debilidades y fortalecernos como equipo, ¿no? Para poder desarrollar un mejor trabajo, ¿no? Entonces, también hay otras patologías como el trastorno obsesivo convulsivo, compulsivo, entonces, el obsesivo compulsivo, que uno está pendiente de algo que le gusta exageradamente, algunos, por ejemplo, a la limpieza, ¿no? La limpieza. Otros, están muy obsesionados con lograr, por ejemplo, la pérdida de peso, otros con la parte de las cirugías y así es. etcétera, 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 Entonces, la mayoría de los trastornos psicológicos pueden ser manejados a través de visitas ambulatorias, es decir, de que vayan a un psicólogo, vayan a un psiquiatra, les observe, les realice los estudios, les dé un diagnóstico, les prescriba un tratamiento y después con una valoración periódica, con el apoyo psicológico, van a poder revertir ese cuadro. Pero algunas personas requieren hospitalización en unidades psiquiátricas especializadas, es decir, en un hospital donde cuente con un psiquiatra, periódicamente, o sea, todo en el día por lo menos, y en la noche tengan una internación con algún médico, con personal de enfermería, con las medidas de seguridad de cada nosocomio para que, pues, ese aislamiento no sea un peligro para ellos. Entonces, el estrés, trastornos psiquiátricos pueden tener muchas causas, decíamos, que puedan exacerbar el cuadro o puedan ser desencadenantes o subyacentes, como el estrés social y situacional. Ahora vivimos en una situación muy difícil por el tema de la pandemia, también el divorcio, la muerte de un ser querido, las enfermedades como la esquizofrenia, las enfermedades físicas, como los trastornos metabólicos, como la diabetes, los problemas químicos, como el alcohol y el consumo de sustancias prohibidas, las drogas, las perturbaciones biológicas, como el desquilibrado electrolítico, hay personas que tienden que se confunde el diagnóstico con la esquizofrenia, cuando en realidad es una deficiencia de la vitamina C o deficiencia de la tiamina, pacientes que son malnutridos y que pues a la final los que no terminan teniendo una deficiencia vitaminosa y que terminan actuando similar a un esquizofrénico, entonces tiene un diagnóstico diferencial, la esquizofrenia, fisiopatología, un paciente o un proveedor de atención prehospitalaria no es responsable del diagnóstico de la causa asociente de la crisis de conducto de la emergencia psiquiátrica. Sino de la asistencia en la emergencia. Dos categorías básicas de diagnóstico orgánico y funcional. Es decir, orgánico que tenga alguna estructura en su cuerpo, en su organismo, en su cerebro, cerebro, el vulvo, requí, alguna alteración y funcional, que no esté funcionando bien su organismo, ¿no? entonces, bueno, les comento, si en algún momento se corta, otra vez tengo problemas con el zoom, no sé qué voy a hacer con este zoom, me dice que no, no tengo indefinido. Bueno. Trastornos orgánicos, el síndrome cerebral orgánico, una disfunción temporal o permanente del cerebro causada por la perturbación del funcionamiento físico o fisiológico del giro cerebral. Las causas pueden incluir enfermedad repentina, lesión traumática, un traumatismo cráneo-cranial, trastornos convulsivos, abuso de drogas, alcohol, sobredosis, abstinencia, enfermedades cerebrales. Aquí también podemos incluir los tumores, ¿no? Sí, los tumores, los quistes, las parasitosis, la neurocistircosis, también puede llevarnos a ese tipo de patologías. Y trastornos funcionales, un trastorno fisiológico que dificulte las funciones corporales cuando el cuerpo parece estar estructuralmente bien, por ejemplo, la esquizofrenia, condiciones de ansiedad, de depresión. Eso nos podría acercar más al tema del diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando uno se aborda a un paciente, hay que acercarnos prudentemente. les pido que apaguen sus silencios, sus micrófonos, por favor, porque se acopla a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el acercamiento seguro hacia una crisis de conducta, cuando uno hace la valoración de la escena, pues, tiene que estar seguro de que la escena no representa un peligro para poder hacer la intervención, más aún con este tipo de pacientes. Nos vamos a ir acercando gradualmente, si bien es cierto, lo vamos a hacer como cualquier otro paciente, pero vamos a tomar nuestras medidas de precaución, ¿no? Todas las técnicas que ustedes sepan para poder estar a buen recaudo y otras técnicas de manejo de esta situación atípica, el manejo de la atención de un paciente psiquiátrico, la escena, siempre hay que considerar que la escena o el entorno donde hace uno la atención puede representar un peligro, tomar las precauciones estándares apropiadas, solicitar cualquier recurso adicional que pueda o necesitar de forma temprana para poder hacer un abordaje adecuado. El mecanismo de lesión en la naturaleza del enfermar, identifique cualquier medicamento o sustancia que pueda contribuir a la molestia o ser el tratamiento de una condición médica relevante. Formar una impresión general y comienzas de evaluación desde la puerta o a la distancia, realice un examen físico rápido, observe al paciente con detenimiento, establezca una conexión con el paciente y vamos a hacer el ABC de la atención del paciente. Vía aérea, respiración, circulación, vamos a ver si en este momento el paciente necesita el transporte o si no, continuamos valorando. A menos que el paciente esté inestable por un problema médico o trauma, prepárese para pasar tiempo con el paciente, si no, pues con emergencia psiquiátrica tienen que manejar la especialidad. La historia clínica, investigar la molestia principal, tres áreas importantes por considerar, el sistema nervioso central del paciente que está funcionando apropiadamente, los alucinógenos u otras drogas, alcohol, son un factor. Hay cambios significativos en la vida, síntomas de enfermedad involucradas. Decíamos, pues aquí también no hay que olvidar que debemos valorar si este paciente pues además a la patología que tiene ha tenido un traumatismo craneoencefálico o sufrir una enfermedad metabólica. Recuerden que esto también puede ser un desencadenante para que tenga una crisis, una crisis en una emergencia psiquiátrica por un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular o que el paciente esté con un síndrome metabólico. La historia sample es una de las formas que nos puede permitir hacer una valoración adecuada. Usted puede ser capaz de obtener información no disponible al personal del hospital. Reflexione lo que está escuchando. Preguntas sugeridas para evaluar un trastorno de salud mental como por ejemplo el paciente responde de manera satisfactoria a sus preguntas, el comportamiento del paciente parece razonable, el paciente parece entenderle, el paciente está alejado o desvinculado, es hostil o es amistoso, se encuentra feliz o deprimido. El vocabulario y las expresiones del paciente son lo que usted esperaría en esas circunstancias. El paciente parece agresivo, peligroso para usted u otros. La memoria del paciente está intacta. Verifique la orientación en el tiempo, el lugar, la persona y el evento. ¿Qué día, mes y año es? ¿Quién soy? ¿El paciente expresa pensamientos desordenados, delirios o alucinaciones? Dentro de la evaluación secundaria y el examen físico, en un paciente inconsciente comience con una valoración física de cabeza a pies. Bueno, verificamos, dependiendo de si es netamente psiquiátrica, nos vamos a ir al ABCD. Si es un paciente con trauma, vamos a ir al X-ABCD. Si es un paciente con enfermedad metabólica, también vamos a ir con el ABCD. Entonces, dependiendo. En un examen, en un paciente inconsciente comience con un examen físico, un paciente consciente puede no responder a sus preguntas porque recuerden que este paciente tiene una alteración psiquiátrica. En el examen físico usted puede discernir mucho sobre el estado emocional de un paciente por expresiones faciales, cómo reacciona, cómo habla, si lo que habla está acorde con las fases, con la expresión de su cara. El ritmo de pulso, por ahí está hablando muy fuerte y usted lo escucha en los latidos muy fuertes, está exacerbado, agitado, está respirando rápido, entonces el paciente puede tornarse agresivo, y eso nos va a dar algún tipo de orientación. Una mirada en blanco o que los ojos se muevan rápidamente puede ser significado de una disfunción en el sistema nervioso central, síndrome convulsivo. La decisión del transporte haga que la policía, los bomberos lo acompañen de ser posible en el caso de que no sea así, pues que vaya un familiar por ello, saben cómo se manejan este tipo de pacientes y se nos van a ayudar pues cómo se hace el abordaje, y el paciente en una instalación capaz de atender a pacientes con problemas psiquiátricos, no hay un hospital psiquiátrico, bueno, un hospital donde tenga al menos su médico que ellos nos van a ayudar a cómo se hace el abordaje de este paciente, transporte al paciente por tierra, porque en el caso de que necesita asistencia nos acercamos a cualquiera que nos come, ni gínense en el aire, es muy difícil, nunca baje la guardia, si necesita medidas de inmunización o son necesarias, reevalúe y documente cada cinco minutos, si hay medidas, hay que registrar por qué se hizo la contención de este paciente, se llama contención, el sujetarlo al paciente, un paciente contenido, por qué se contuvo el paciente, por esto, porque representaba un peligro, se sacaba la vía, poco colaborativo, etcétera, etcétera, respiración, vamos a valorar las funciones vitales, como cualquier otro paciente, vamos a hacer una valoración de las funciones vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presencia arterial, etcétera, etcétera. Volvemos a reevaluar al paciente, disipe y controle la situación, intervenga solo lo necesario para cumplir estas actividades, si piensa que la inmovilización farmacológica es necesaria, solicite apoyo de una unidad de soporte vascular avanzado, tan pronto como sea posible. notifique para todo lo que está haciendo con el paciente, hay que dejarlo registrado en un cuaderno, hay que avisar al hospital que estamos viendo y en qué condiciones se va y que nos recibe. Notifique con anticipación al hospital receptor de la emergencia psiquiátrica, documente de forma exhaustiva y cuidadosa, si se usan medidas de inmovilización, identifique qué tipo y por qué fueron usadas. Si el paciente presenta una psicosis aguda, es un estado de delirio en el cual la persona está fuera de contacto con la realidad, la gente afectada vive en su propia realidad de ideas y sentimientos, la esquizofrenia es un trastorno complejo que no puede ser fácilmente definido o tratado, las manifestaciones clínicas son el delirio, las obstinaciones, la falta de interés en el placer, el habla errática, guías para manejar a un paciente psicótico, determine si la situación es peligrosa, identificarse claramente, estar calmado, ser directo y franco, mantener una distancia emocional, no discutir con el paciente porque eso puede hacer que se exacerbe el cuadro y el paciente pues termina agrediéndolo a usted, ¿no? Explicar lo que quiere hacer, involucrar a personas en quienes el paciente confía, como familiares o amigos. ¡Gracias!